¡Suscríbete al canal! El juego, han arreglado algunos bugs Las partidas largas se pueden corromper Con lo cual, no te digo yo que... Mira, el estado de esta estructura de la cocina Yo creo que la vamos a quitar de aquí Bueno, la vamos a... Destransformar edificio Vamos a quitar la cocina de aquí Y seguramente esta También la quiero deconstruir ¿Por qué? Porque con una nos vale A ver, tenemos un problema grande Que es la madera No sé cómo lo vamos a solucionar El problema de la madera La verdad, no tengo... No tengo ni idea de cómo vamos a solucionar ese problema Aquí tenemos 1854 Y aquí estamos deconstruindo también este Esperemos que... Que... Lo podamos solucionar ¿Vale? Y luego teníamos... Teníamos... Teníamos la conservera Que la tenemos que hacer A lo mejor la conservera La hacemos en alguno de estos dos edificios Que hemos quitado O aquí No lo sé Tampoco sé muy bien ¿La fábrica de herramientas la hemos puesto? No la hemos puesto tampoco Ah, pues mira Uno puede ser para la fábrica de herramientas Y otro para la conservera Tenemos cuatro libros Y estamos haciendo unas torres Vale Quitamos el pause Y... Adelante Recordamos que fuimos a visitar Un cabronazo Que nos jodió Vale, eso es lo que... Esto está o no está No, está sin acabar Vamos a... A quitarlo Esto de aquí Vamos a poner una alambrada Un poquito mejor hecha Vamos a ver Alambre de espino Quiero que vaya por aquí Que llegue hasta aquí No sé si se colarán por ahí o no Espero que no No lo sé Pero fijaros Es que no 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 entra del todo aquí Ahí, venga Dándela Quiero... Hacer un alambre de espino En cada puerta No sé si tendremos tiempo Esta noche Si nos dará tiempo Estaba viendo las estructuras A ver cómo estaban De esa luz Bueno En el estado de esta estructura Vale Tenemos 16 armas Podemos hacer 3 más Y estos están llegando Bien Quiero que vayáis A este coche Han pasado Han pasado el día A todo el grado completo Vale Son las 6 Vale Creo que ya vamos a A poder salir Vale Quiero que cojas Y te metas aquí Bueno Vosotros que estáis curados No, 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 no Venga Vamos a mandar ya A los coches A hacer sus Sus rutas Sus mierdas Quiero que Algunos coches Vale Eso lo tenemos hecho Y cuál Vale Es este de aquí Vale Tú Quiero que Os vayáis juntitos Vale No quiero que Os separéis mucho Unos de otros Porque Por aquí puede que Haya La gente Fijaros Lo que hay ahí Vamos a ir con el Con el camión Fijaros lo que hay aquí Y si te quiero que vayáis Os mováis todos Por la misma zona Porque ahí había Mucha gente Vea Tú vete a la enfermería No quiero que Tampoco salgas de aquí A ver ¿Cómo están Distribuidos los puestos? Vale Tenemos 0 de 101 Tenemos 77 de comida Tenemos bastante No sé Si es porque Estos están cocinando A tope No sé por qué Hay bastante comida No sé si quitar De aquí unos cuantos Y ponerlos a trabajar aquí Quiero estas dos puertas Muy aseguradas Ya sé que puedo quitar A la gente de aquí Y asignarla Pero Tampoco Vamos a hacer las cosas Bien Vale Ahora cuando haya una transmisión Puedes seguir jugando Y puedes seguir dando órdenes Vale No es como antes Que se te paraba Ahora ya puedes seguir dando órdenes Al Al personal O sea que Bien 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 Vale Ya ha cogido las armas ¿No? Sí, sí, sí Está petado de armas Bien 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 De hecho Hay 8 de 40 cosas aquí Muchísima madera O sea que Van cogiendo madera también ¿No? Vale, vale, vale Quiero que te Quiero que te vayas Quiero que te disuelvas ¿Tú? Sé que lo he hecho un poco tarde Pero bueno Creo que vayas aquí Tenemos 4 tíos Más parados Vamos a ir haciendo Estas cosas Adelante chicos Vamos Venga, vamos ¿Cómo van los coches? 4 de 10 8 de 10 Este va a tener que Se volviendo Tiene muy bien De cosas Armas De todo Incluso podemos dar aquí Armas automáticas A esta gente Cuando Transmisión enterante A ver Salta ahora Este que ya teníamos Desde hace siglos Desde hace siglos Pero bueno Vale, bueno Ahora tenemos 35 de madera Nos hemos recuperado de madera Cuidado Con el espacio Vale, quiero hacer aquí Dos torres más No la quiero hacer aquí Y la otra aquí Por favor Vale, tú ya estás lleno Al coche Estoy volviendo Tenemos espacio Tenemos 7000 Despacio Vamos muy bien Despacio El coche Este sí Sí Perfecto Perfecto A ver, espera un momento ¿Tú cómo vais? 9 de 10 Vuelvete ¿Tú vas a ir a este coche? ¿Vosotros ya estáis curados? ¿Por qué no me dejas Señalarte? A ver, tío Quiero que vosotros Os vengáis Os vengáis aquí O aquí Que ya está oscura Vale Perfecto No vamos a construir Las torres esta noche Pero Aguaremos Coger el coche Coger el coche Vos vais a venir aquí Y vosotros vais a venir aquí Y tú coge este coche Te vas a venir aquí Ok, ¿cómo vais? Las tres ¿A que oscurece? A las seis y cuarto Vale Va, va, va Trae un montón de cosas Tenemos 78 Comidas Tenemos comidas Para tres días Pero trae Armas Armas automáticas De todo Vale, le vas a volver Vamos preparando Nuestras Nuestras defensas Vale Perfecto, chicos Cinco libros A ver Esto es de investigación Yo creo que ahí se han pasado Un poco Albañilería avanzada ¿Qué es esto? Ostras Tiene más espacio Para asignar a guardias Me interesa mucho La albañilería avanzada Interesa bastante Pero son ocho libros Pero yo creo que es lo A lo siguiente Vamos a ir Venga, vamos Dale No sé si esta gente Se han quedado aquí bobeados ¿O qué cojones pasa, tío? Vale No podemos meter más gente Ya están todos asignados Vale Entonces Tú Eh Vacía, vacía, vacía Métete aquí Al transporte Yo qué sé Ah, va, 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 va Vale, vale, vale Ya, 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 ya Eh Vale Tú Quiero Un arma de estas Otra arma de estas Y ya está Te vas a quedar por aquí Vale Te vas a quedar por aquí Y Tres en los coches Perfecto Nueve Ocho, vale Vosotros vais a venir aquí Perfecto Vosotros Vais a venir aquí ¿Quién me queda? Nadie, ¿verdad? Cero ciento uno Vale, vale Bueno, todos que estáis trabajando Vale, aquí ya Habéis metido dos personas Dos personitas más Sí Vale, muy bien Me gusta Me gusta lo que veo Al pará Vamos a ver cómo pasamos esta nochecita Seis patrullas, ¿vale? Dos en coches Con armas automáticas Uno lleva un arma automática Los otros llevan tres Estos llevan dos No está mal repartir Las armas automáticas Y a ver qué pasa Vamos a ir creando Más Alambres de espino Una ahí La otra ahí Bien Ah, vale El edificio este ya lo han quitado Perfecto ¿Qué tenemos de materiales? 50 de madera Muy bien Vamos a hacer la Yo creo que vamos a hacer otra puerta aquí ¿Qué os parece? Vale, todavía esto Me lo tienen que quitar Vale, entonces Vamos aquí Reunir ladrillos Y Nada, habrá que esperar No sé si quitar Este edificio No Hay que quitar este edificio ¿Qué crees que desencubro? Perdón Joder 35 de estos Tío Quiero quitar este edificio De aquí Vale Parece que no viene nadie Los voy a tener que quitar De las torres A todos Para poderlos Mandar A otros sitios Vale Son las 12 Es pronto Todavía No nos han atacado En dos noches Me veo que la tercera noche Van a venir A por nosotros Pero no hay aguanta Chicos No hay aguanta Hemos comida Para tres días Con 92 Para tres días Pero seguís Pero seguís Haciendo comida Eso está Muy bien Muy bien Muy bien 14 tíos Haciendo comida No está mal No está mal No está mal Pero gastáis Mucha madera Pero bueno Ahora tenemos Bastante madera Tenemos 50 Tinta de madera La idea es Esta es la idea Vale Esta es la idea Disparar desde los edificios De aquí también Es la idea Uno de 12 Bueno Aquí ninguno Y tengo 20 ladrillos Bueno Yo creo que lo principal Primero es hacer las torres Los 3 y 10 No ha venido nadie Qué raro ¿No? Horda Y vienen por aquí Claro Viene uno gordo Viene uno gordo Todos aquí Vamos Rápido Movernos rápido Matar al gordo Bien hecho Madre mía Ahora que se están llevando Muy bien hecho Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Dale Escaña Más hordas Vamos Hay que reparar La cocina Mierda Se ha metido ahí Los que vienen Los que vienen Los que vienen ¿Qué pasa? Hoy llueve Vale, vale, vale Llueve, llueve Pero vienen todos por aquí Perfecto Vale No pasa nada Hola ¿Qué cojones, tío? ¿Cuánto le queda esta torre? Bien, bien Va a aguantar Sin munición ¿Quién? ¿Quién? Agil Quaters ¿Vosotros qué hacéis? Vuestros caros aquí ¿Cómo vais? Madre mía Son demasiados 101 Creo que nos ha matado a gente Vale, calma, 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 calma Que ya pasó, calma, que ya pasó Calma, calma, que ya pasó Vale, que ya pasó Ya pasó Vale, quítame a estos de aquí Quitame a este de aquí A este de aquí A este de aquí A estos de aquí Vale, me lo vais a poner aquí A Cinco tíos También quiero poner aquí A Uno Aquí a otro Aquí a otro Aunque parezca una gilipollez Pero bueno Y aquí A otro Vale Vale Madre mía Vale Quitame a estos de aquí Pómelos aquí Ostras Chicos Vaya ataque Son las 11 Y sube el squad Y sube el squad Disuelve el squad Disuelve el squad Y tú 92 de comida Disuelve este squad Que he hecho Vale 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 A vosotros Os voy a utilizar Para Reparar Diez tíos aquí Reparando Bien Aquí tres Bien Aquí también Quiero que lo reparéis Bien Aquí quiero también Que lo reparéis Quiero que me reparéis El este Con todos los que podáis Vale Vale Mira 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 La reparación Es como van De rápido Ahora ¿Y este? Este está bien ¿Y la cocina? Hay que repararla Vale Vale Quiero que Vengáis aquí A por madera Todo el máximo Que podáis Por favor Aquí también Máximo Edificio transformado Edificio transformado ¿En qué? Edificio terminado ¿Cuál? Vale Méteme Vale Estas son las puertas O sea Lo que habéis hecho Ha sido esto Vale Quítame aquí Esta gente Quiero cinco tíos más Para Quítame a esta gente De aquí Tengo siete tíos Vale Quiero que me vayáis Todos aquí Quiero que me quitéis Eso de ahí Adelante No quiero que salgáis Nadie Por comida Ni por alimentación Ni nada Vale Fuera de metal En bruto Como que fuera de metal Ostras No me queda metal Bueno Pues para eso Estáis desconstruyendo Estos Para conseguir metal No quiero nadie aquí ¿Y este por qué no me lo hacéis? ¿Por qué no me lo deconstruís? De transformación ¿Transformación en qué? Pon aquí al máximo Vale Tenemos diecisiete tíos Parados Eso es mucho Parado La seis Vale Empieza la fiesta Chicos Quiero Dos aquí Cuatro aquí Dos aquí Dos aquí Dos aquí Dos aquí Dos aquí Lo tengo No tengo más Tú Perfecto Perfecto Dos 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 Vale Todas las murallas Tienen gente Sí Perfecto Vale Vale Los squads A los coches Cinco tíos No creo que ¿Vosotros a este coche? ¿Cómo están los coches? Por cierto Este tendremos que repararlo Aquí Vamos a ver si funcionan Claro Nos están atacando Pues por donde Nos tienen que atacar Efectivamente Por donde Somos más débiles Por aquí Por aquí Que somos más débiles Ahí nos atacan Vale 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 Entiendo 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 La idea 67 Y uno más aquí Por favor Aquí no tenemos a nadie ¿No? No Vale Bien Seguimos progresando Con esto Yo creo que voy a cambiar Este edificio Por otro Porque es que van Tan lentos Investigando Tío No lo sé Uff Que tensión ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a darle rápido Ostras Estos tres tíos Tienen Momento ¿Dónde? Vale Vienen por aquí No están mal Yo creo que Son pocos Podemos Podemos darles Matar y les rápido Estos dos Tienen armas automáticas Estos tienen Tres armas automáticas Estos tienen Dos armas automáticas Vale Pero no voy a poner A nadie En edificios De hecho es que No tengo más Para poner Bueno aquí tengo Nueve tíos Que puedo sacar Y aquí tengo Doce tíos Que puedo sacar Parece que están pasando Un poco de nosotros No me quiero mover No quiero ir a por ellos 82% máximo Detrás O sea que para De transformar El edificio Mira puedo poner aquí La conservera ¿Creéis que pongamos Aquí la conservera? Son los de antes Vamos a poner La conservera ¿Vale? Aquí Vale Vienen Vienen Pero estamos preparados ¿Por qué no disparáis? ¿Cómo están las puertas? 4.334 4.500 Esta es la que debería Estar peor ¿Correcto? Quiero que me la Me la reparéis Que no sé Si va a servir De algo Pero bueno Reparármela Por favor Ostras Me he pulido Todos ¿Dónde? Ahora vienen Por aquí Vale Si están Deambulando Por aquí Pero no van a ir A ningún sitio Vale Estamos todos ¿No? Vale Perfecto 9 No está Viviendo Ni nada Fuera Todos Fuera Todos De Fuera Todos De aquí Porque Ahora mismo No os necesito Para nada Llegará un momento En el camp horse Si que os voy a cambiar A todos Pero ahora Lo que os necesito Es Haciendo las cosas Que Que me tenéis que hacer Me tenéis aquí Los cuatro Personas para Conservera Aquí 12 Perfecto Aquí 9 Perfecto Y aquí Quiero que metáis 12 tíos Perfecto Me sobran 15 Me sobran 15 Tíos Vale Vamos a ir con los coches A buscar cositas 10 Estos 10 primeros Los cuatro Que hay ahí Perfecto Vais para allá No voy a mandar a furgonetas Solo voy a mandar a tres coches Unos cuatro segundos Vais Me podía señalar Que edificios Ha hecho Ocho Vale Y estos de aquí Los va a hacer el otro coche Estamos acercando Al centro de Noia Vas a Vale Creo que tenéis Trabajo De sobra Adelante chicos Vamos allá Lo estáis haciendo bien Me sobran 15 Personas ¿Puedo ir Deconstruyendo Este edificio? ¿Y este? ¿De aquí me sobran Gente Vete deconstruyendo ¿No? Sobran dos más Este también La quiero fuera Quiero este fuera Quiero que este fuera Vale Vale Yo creo que este Los infectados Están comiendo Lo suyo No podían salir No podían salir Hay cuerpos De otros infectados Que han obviamente Están comidos Estamos en una respuesta Es que no sé Que respuesta A darte Déjalos Te he dicho que Yo tío ¿Qué va a hacer? Pues mete a la gente aquí ¿Para que los tienes todos? Vale Este edificio Ya lo hemos Transformado ¿No? Lo hemos abandonado Está Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Me viene Me viene Ese edificio Ese edificio Me viene De perlas Vale Chicos Vamos a empezar A construir La puerta Aquí Vale ¿Qué es lo que queremos? Puerta Metálica ¿Qué hay ahí Que me impide Hacer la puerta Metálica? No sé Lo que hay Lo quiero hacer aquí Perfecto ¿Muro? ¿Por qué me lo hace Desde ahí? ¿Tiramos Muro ya Por aquí ¿O qué? O hacemos Lo siguiente Mirad Lo hacemos Hasta aquí Hasta aquí ¿Si te parece? Aquí metemos Otra puerta Y vamos Ya empalmando Con esto ¿Vale? Va a ser un poco Grande la base No lo sé Es que no lo sé La conservaré Cuatro personas Edificio terminado ¿Cuál? Vale 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 Empezamos a tener La gente Aquí ¿Quién ¿Quién Está cogiendo Coches? ¿Cómo vais? ¿Todavía tenéis Trabajo ¿Estos? ¿Estos tíos? ¿Qué coño Hacen ahí? ¿Cuál es tu coche? Espera 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 Sigue buscando Por favor Vuelve Vuelve ¿Qué gente aquí? ¿Qué gente aquí? ¿Con armas automáticas? ¿Qué coño Hacen ahí? ¿Qué coño Hacen ahí? ¿Qué coño Hacen ahí? ¿Vuelve? ¿Qué coño ¿Tú a la acción? Vamos a hacer ¿Qué coño Estamos en el movimiento? ¡Estamos en el movimiento! ¡Mátalo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Hemos hecho muy bien Ya tenemos otro arma automática Dos tenemos Más cargadito ya, eh El coche Unas tres Bien, bien, bien Empezamos a tener Cositas Más trabajadores en la cocina Quiero que la comida se haga rápido Vale Eh Vosotros Habéis acabado Sí, volveros ¿Y los otros? Volveros también, por favor Tengo que preparar la defensa Para el día siguiente Vale Vamos, cuatro Vale Nosotros necesitáis Necesitáis ¿Vosotros qué necesitáis? ¿Comida? ¿Y metal? Para hacer tres de conservas No sé Para Aquí Vosotros Aquí No sé por qué carajo Tenéis que pegar Toda esa vuelta Vosotros Al coche Quedaros por aquí Edificio terminado ¿Cuál? ¿Esta pared de aquí? Vale Bien Vale Trece Trece Tíos Quiero que ya Vengáis por acá Cuatro De seis Y dos Ocho Y dos Diez Y dos Doce Fuera Dos 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 Cuatro Dos ¿Qué más nos falta? O más, ¿no? Nueve tíos solos Bueno, de momento Coger las armas Crea un squad Vente aquí Nos quedan cinco libres Creo otro squad Quédate ahí No sé dónde va a salir Pero quédate ahí Vosotros ¿Qué hacéis? Tres tíos Cuatro tíos libres Forma otro squad Vamos a venir aquí A esta zona Y Lo vamos a dejar por aquí Chicos Esperando este ataque Muy bien preparados Muchísimas gracias a todos Suscribiros Dadle al like Dejar vuestros comentarios Y Decidme qué tal Si alguna cosa La cambiaría Y si no Si sí Y Y nada Ya me vais diciendo ¿Vale? Muchas gracias a todos chicos Chao 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 Chao